Descendiendo la colina por el sendero viene danzando Arrastrando sus sandalias levanta una nube de polvo Mueve la cintura y las caderas como nadie más Tiene la piel bronceada una sonrisa clara como la luna Tiene algo de blanca, tiene algo de negra, tiene algo de indígena Una hermosa mezcla de esta tierra Baila morena, baila, lo haces como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, lo haces como ninguna Arrastra las sandalias, llévame en tu locura Baila morena, baila, lo haces como ninguna La noche es una niña que pasa y crece La música no para, sigue bailando, se enciende El sudor de su cuerpo brilla en su piel canela La blusa roja, la madrugada y esa morena Tiene algo de blanca, tiene algo de negra Tiene algo de indígena, una hermosa mezcla de esta tierra Baila morena, baila, baila, lo haces como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, lo haces como ninguna Arrastra las sandalias, llévame en tu locura Baila morena, baila, lo haces como ninguna Baila morena, baila, lo haces como ninguna Baila morena, baila, lo haces como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, lo haces como ninguna Arrastra las sandalias, llévame en tu locura Baila, morena, baila, lo haces como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, lo haces como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, lo haces como ninguna Baila, morena, baila, lo haces como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, lo haces como ninguna Baila, morena, baila, lo haces como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Arrastra las sandalias Baila, morena, baila, lo haces como ninguna